Te lo pido Te conocí en verano, me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno, en primavera yo te perdí Yo no puedo olvidarte, ni dejar de quererte Porque siempre tus ojos, estarán aquí en mi mente Y en las cuatro estaciones, te extraño, te extraño Te busco, te busco, aunque pasen los años Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño De tu partida, solo queda el dolor Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Y en las cuatro estaciones, más te busco y más te amo Te conocí en verano, me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno, en primavera yo te perdí Y en las cuatro estaciones, te extraño, te extraño Te busco, te busco, aunque pasen los años Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño De tu partida, solo queda el dolor Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Y en las cuatro estaciones, más te busco y más te amo Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño De tu partida, solo queda el dolor Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Y en las cuatro estaciones, más te busco y más te amo Te extraño, te amo Te sueño, te sueño Dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides Nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides Nunca de mí En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad No te olvides, que no te olvides, que no te olvides Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides Nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides Nunca de mí En cambio te olvides, que no te olvides, que no te olvides En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad No te olvides, que no te olvides, que no te olvides No te olvides, que no te olvides, que no te olvides No te olvides, que no te olvides, que no te olvides No te olvides, que no te olvides, que no te olvides 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 ¿Qué puedo hacer? Ya no tengo tu amor ¿Y qué pena me das? Ya no te puedo amar Más bien buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré, ya se besa para olvidar Si tú me hubieras dicho toda la felicidad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la felicidad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Borracho por ti Borracho por ti Ya no tengo tu amor ¿Qué pena me das? Ya no te puedo amar Más bien buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré, ya se besa para olvidar Si tú me hubieras dicho toda la felicidad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la felicidad Es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Si tú me hubieras dicho toda la felicidad Es culpa de tu amor, es culpa de tu amor, estoy borracho por las cantinas Marrón, muévase, muévase Paso mi vida sufriendo, llorando por un amor Voy recordando las cosas que tanto dolor me causó Que triste es mi destino porque nací para sufrir No tengo a quien contar las penas que llevo dentro Solito en esta vida, soy la mujer que tanto amé Solito en esta vida, voy llorando mi mala muerte Paso mi vida sufriendo, llorando por un amor Voy recordando por un amor, voy recordando por un amor Voy recordando las cosas que tanto dolor me causó Que triste es mi destino porque nací para sufrir No tengo a quien contarle las penas que llevo dentro Solito en esta vida, soy la mujer que tanto amé Solito en esta vida, voy llorando mi mala muerte Será ese mi destino, tan cruel y desdichado Espero a la muerte, quizás descanse en paz Será ese mi destino, tan cruel y desdichado Espero a la muerte, quizás descanse en paz Espero a la muerte, quizás descanse en paz Será ese mi destino, tan cruel y desdichado Espero a la muerte, quizás descanse en paz Hey, 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 hey Música Sigue el estilo único de Viviria Música El día Que yo me vaya No has de llorar Más al contrario Te has de alegrar El día Que yo me muera No has de llorar Más al contrario Me olvidarás Porque fui un estorbo En tu camino Y en tu vida Porque fui un estorbo En tu camino Y en tu vida ¡Rico! Música 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 El día Que yo me vaya No has de llorar Más al contrario Te has de alegrar El día Que yo me muera No has de llorar Más al contrario Me olvidarás Me olvidarás Porque fui un estorbo En tu camino Y en tu vida Porque fui un estorbo Porque fui un estorbo Música Mi pecado fue enamorarme Mi pecado fue amarte tanto Para que asusta en esta vida Amargamente Mi pecado fue enamorarme Mi pecado fue amarte tanto Para llevar esta condena Hasta mi muerte Con cariño Para Argentina Chile Perú Iberia Música 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 El día que yo me falla no has de llorar Más al contrario te has de alegrar El día que yo me muera no has de llorar Más al contrario me olvidarás Porque fui un estorbo en tu camino y en tu vida Porque fui un estorbo en tu camino y en tu vida Mi pecado fue enamorarme, mi pecado fue amarte tanto Para que sufra en esta vida amargamente Mi pecado fue enamorarme, mi pecado fue amarte Siempre, hoy Mi pecado fue enamorarme, mi pecado fue amarte Esos sucesos y encantos La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Besos sucesos y encantos La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado Ya cansado de tu amor No creas que estoy cansado de tu amor Música Cumbia Johnny Palatine A gozar Primo Así mi amor Baila Yo quisiera ser de piedra Para no sentir dolor Para no estar con tristeza Ni escondido en un rincón El amarte me ha dejado Destrozado el corazón No pensé amarte tanto Y tu amor me está matando Hay más dolor Cuando te da todo el amor Hay más dolor Cuando te entrega el corazón Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando te ama de verdad Como te quería Como te amaba Es el sabor Cumbia Yo quisiera ser de piedra Para no sentir dolor Para no estar con tristeza Ni escondido en un rincón El amarte me ha dejado Destrozado el corazón No pensé amarte tanto Y tu amor me está matando Hay más dolor Hay más dolor Cuando se da todo el amor Hay más dolor Cuando se entrega el corazón Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se ama de verdad Hay más dolor Cuando se da todo el amor Hay más dolor Cuando se entrega el corazón Hay más dolor Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se ama de verdad Música 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 Nunca pensé quererte así Mi amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti Solo a ti Música Si algún día Te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Eres todo para mí No te alejes de mí Y si tú Dejaras de amarme Moriría Y de dolor Y de dolor Pues serás la causa De mi muerte De mi muerte Hoy De mi muerte De mi muerte Hoy De mi muerte Música Nunca pensé quererte así Mi amor Siento que soy Siento que soy muy feliz Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti Solo a ti Música Si algún día Te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Eres todo para mí No te alejes de mí No te alejes de mí Y si tú Dejaras de amarme Moriría De dolor Pues serás La causa De mi muerte De mi muerte Hoy De mi muerte De mi muerte Hoy De mi muerte De mi muerte Música Y si tú Dejaras De amarme Moriría De dolor Hoy Hoy Serás La causa De mi muerte De mi muerte Hoy De mi muerte 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 Marcando la diferencia Con banana producciones De mi muerte De mi muerte De mi muerte De mi muerte Ven, ven, ven mi amor, ven junto a mí Ven, ven, ven por favor, ven hacia mí Que yo quiero acariciar y besarte mi amor Yo te quiero y te amo y yo te espero, mi amor Amor mío, ven a mí Ven, ven, ven mi amor, ven junto a mí Ven, ven, ven por favor, ven hacia mí Que yo quiero acariciarte y besarte mi amor Yo te quiero y te amo y yo te espero, mi amor Ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero verte a ti Ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero solo para mí Y ven a todos a disfrutar el ritmo Saber Ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero y yo te quiero verte a mí Ven por favor, ven hacia mí Que yo te quiero solo para mí Y a los manos Pero volveremos Let's go Yo te quiero y yo te quiero Yo te quiero y yo te quiero Siempre Siempre Lo oís Ya no sufriré Si te marchas bien Tus engaños siempre tuve que aguantar Ya no lloraré Ya no lloraré No te esperaré Me engañaste cuando quise perdonar Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no lloraré Si te marchas bien Si te marchas bien Si te marchas bien Tus engaños siempre tuve que aguantar Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no lloraré No te esperaré Me engañaste cuando quise perdonar Nunca más Nunca más te rogaré Nunca más te rogaré Nunca más te llamaré Amor ¿Qué es lo que hiciste? Nunca más te rogaré Nunca más te rogaré Nunca más te llamaré Nunca más te rogaré Nunca más te llamaré Nunca más te llamaré Amor ¿Por qué te fuiste? Amor ¿Por qué te fuiste? Gracias por ver el video.